Manejado por unos hijos de su puta madre Fincha gobierno mierda México es de todos los mexicanos Luchemos por el país que nos corresponde carnales Un errorito en la calle Miguelito Vásquez en la cara Mi México, mi México querido Es el país que no pasa nada El salario no alcanza para nada Una gasolina a precio de oro En este mundo no puedo simular La contingencia me mata El salario no a la calle El salario no pide 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 Un hombre que no pide Mi pueblo no hace nada Son la sedión La revolución Miguelito Zapata Miguelito Zapata México, México y el corrio del reino Los compañeros, con el alma Luchamos todos, para luego Y nuestros hijos, retirando el amor México, México y el corrio Los compañeros, en el momento Luchamos todos, para luego Y nuestros hijos, retirando el amor Los compañeros, en el momento Lo mantenieron, a manos llenas La presidencia, una puta joder Y nuestros hijos, en el momento Y nuestros hijos, en el momento México, México, México Luchando todos, ganaremos Y nos sigo, me mirando por Luchando todos, ganaremos Y nos sigo, me mirando por Y nuestros hijos, me mirando por Y nuestros hijos, me mirando por Y nuestros hijos Llegó banda Vamos a ver si aquí el día de hoy Existen chavos banda Conocí el arco Y nos sigo a perder ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!